me ha dado por echar un vistazo aquí mira qué cosa más curiosa y aquí sale como otro media otra esquina pero no creo que sea todo hecho así en alargado no lo sé mira vaya venga va cargando mira ahí se mantiene vamos a ponerle a 6 horas hopper y mira veis el extra este y este de aquí abajo aquí hay otro y aquí parece que hay otro pero ya está hay un montón pero mira esto ahí mantenido 12 horas y mantenido veis mantenido que hay ahí que no se mueve apenas a ver es quieto ahí mantenido qué cojones es eso mira la forma que tiene igual aquí que aquí porque puede ser un fallo del programa del radar y no qué cantidad de de radares ahí dando traya joder y ahora vamos a ir a la otra zona donde me tengo un montón de traya en mi zona está andando aquí hay a la otra zona vamos a darles y lo a en córdoba Aquí hay un negras, cojones Aquí adentro ¿Dónde cojones está? ¿O es toda la ciudad? Todo esto, tío Es que si os fijáis es el centro Lo que sea está aquí Uno de estos Puede ser este No lo sé, pero eso es increíble La cantidad de cáncer que tiene que haber ahí Joder Dios mío, qué locura, ¿eh? Está un poco hío de la chaveta Ay, elito Dios mío Hace un paso para toda esta energía Bueno Mira, 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 mira La interferometría, ¿veis? ¿Veis? Mira Joder, mantenido O sea, lo que llega aquí Muere Lo destroza, lo deja sin energía